Y comienza el desfile del turismo Pista Gol 1.6 frente a las cámaras del Club de los Fierros. El circuito largo, el número 3, el de 3.550 metros para recibir a esta divisional que visitó este mismo dibujo allí por el 2014 y que hoy con una realidad mejor en cantidad, en caridad, en paridad, bueno, el progreso mismo de la divisional tuvo el desafío por delante de volver a dibujar este trazado de la mejor manera posible. Y vaya que lo consiguieron, no sin situaciones complejas de pista, pero las que se dan, convengamos, en cualquier tipo de dibujo. Bueno, ahí estamos con, fíjense quiénes van en ese 4, Divo Arabia, Juan Cache Saladino, Juan Bautista Saladino, bueno, dos tipos torios. Muy bien, lanzamiento de la prueba, señores, ahí estamos, con una ausencia que sorprendió porque se lo esperaba con ansias ver a Cristian Abdal alargando bien adelante, tuvo algún inconveniente y esto lo privó a Sandro y a Emanuel de contar también con Cristian, quien debió largar del fondo y quien, desde boxes, y quien va a tener el desarrollo de una carrera formidable, va a trepar hasta el cuarto lugar el Chiquilín, que se quedó con una serie ya, esta es su segunda carrera dentro de la categoría, ganó la serie, decíamos, y aquí va a rascunear la posibilidad incluso de llegar al podio gracias a ese cuarto lugar y al muy buen trabajo que llevó adelante desde atrás para poder conseguir trepar, porque por más buen auto que tengas, si no tenés la capacidad de aprovecharlo, convengamos que esto no se produce. Bueno, ahí están las primeras vueltas, parecía así que se iban a escapar Emanuel y Sandro tranquilos adelante, que iban a tener la carrera soñada, digo, desde el sentimiento, en esta intención segura de brindarle un homenaje a Juan Carlos, pero no va a ser así, se le va a empezar a complicar el panorama. Venía detrás gente con mucho apetito, Pablo Pires era uno, quizá el principal, porque recién ahora se sentía que contaba con el elemento, gracias al esfuerzo y al trabajo de Ramiro Panera, de Maxi Bulsar, de todos los muchachos que se involucran en la preparación de este auto, bueno, Pablo sabía que ahora recién tenía un elemento como para sentirse igual, igual a la hora de definir cosas importantes dentro de la categoría. E iba por ello. Venía también Félix Arranz recuperado. Digo, en esto de ser protagonista, venía con demasiados altibajos y ni que hablar de Juan Corchuelo, quien ya había mostrado en Comodoro Rivadavia qué tenía y de qué era capaz, no tantas otras veces, y venía a ratificarlo aquí al Marivase, con un auto fantástico que le dio incluso la condición de Poleman en la general, después vendría la superclasificación en donde Fabián López iba a terminar quedándose con semejante al agua. Fabián López con escasa fortuna en la serie para romper elementos que incluso van a generar una polémica por ahí, quizás con sentido, sin sentido, no lo sabemos. Aceite que cae en la pista, que sorprende al propio Corchuelo. También Matías Ruiz fue perjudicado y algún otro piloto por esta situación, pero bueno, cosas que alguien interpretó extrañas, tal vez no haya sido tan así esto, no lo sabemos. Bueno, me sigo metiendo, no me quiero distraer con aquellas cuestiones, son cosas que pasaron en la serie, decíamos Fabián López, ausente, uno de los ilustres como Cristian a la hora de estas primeras vueltas de competencia, sobre todo en donde no nos cabe ninguna duda que hubieran estado ahí, mezclados en esta discusión. Y venía, hay que nombrarlo, por supuesto, Darío Espina, con Afanel también, de empezar a engancharse de nuevo con esta idea de subirse a donde todos quieren ir, ¿no? Donde te dan una copa, un trofeo, donde te dan una botella de champán, y lo va a conseguir. Hay que tener en cuenta que van a quedar varios protagonistas en el camino. También va a ser el caso del Manu Abdala, uno de los primeros, apenas cinco vueltas cumplidas, mientras veíamos, ¿no? Recién cómo se zambullía Paulito Pires en la máquina blanca que vemos aquí en el segundo lugar. Les decíamos, ya ahí estaba en el sanguchito armado entre los Abdala, había logrado meterse el de Radatiri, y venía también con voracidad desde atrás, Félix Arranzi, un Juan Corchuelo que no quería perder contacto con los hombres de punta. Les decía, el primero que va a abandonar es el propio Manu Abdala, con algún inconveniente, una falla, la salida allí de la cabecera norte de este escenario, para quedar en el opuesto marginado, con apenas, insisto, cinco giros cumplidos. Y el último en sufrir la deserción, va a ser nada más ni nada menos quien estaba a metros de conseguir la victoria, porque ya en el tobogán empezó a sufrir inconvenientes, llegó con el envión a la bandera cuadros, y con varias posiciones perdidas, quien ganaba hasta ahí, faltaba, era la última vuelta, y estas son las carreras, y así de esto se trata aquello de llegar a la bandera cuadros. Miren la lucha que se daba adelante mientras tanto, Pablo Pires le deja el huequito, lo invita a meterse a Sandra Abdala, bueno, en fin, cositas que nos fueron regalando, el Manu Abdala, perdón, cositas que nos fueron regalando, muy atractivas los muchachos ahí en la punta. Bueno, Félix Arrán se va a quedar con esta bronca, este sabor amargo de haber tenido todo para él y haberse quedado absolutamente con nada. La verdad, la solidaridad para Félix, que estaba feliz en la serie y que realmente sufrió esta frustración, cuando en semejante lote, exigente por ciento, él había logrado hasta ahí quedarse con una victoria casi segura, pero casi no más, porque pasó eso, y porque de esta manera Juan Corchuelo, que realmente también hizo las cosas muy bien, va a terminar alzándose con el triunfo. Cabe destacar que hubo algunas situaciones, que las vamos a mostrar, en pistas complicadas, pero que no generaron ningún tipo de decisión del comisario deportivo, por lo que uno entiende, la vio dentro del margen de lo lícito, y si no, Sergio Aarón hubiera tomado alguna punta. Repasamos, mientras avanza la final, mientras vamos a ir a las voces de los protagonistas, repasamos, digo, lo que tiene que ver con el estadístico del fin de semana, la clasifica había quedado para Juan Corchuelo, en aquel día sábado, Cristian Abdala, se metió en el segundo lugar, Fabián López, tercero, cuarto, Sandro Abdala, y quinto, Matías Ruiz, quien se tomó la revancha de aquellas nueve milésimas que no lo dejaron meterse en la super, así como de los rivadales. Corchuelo había establecido tiempos de 1,27, 7,95, 1,27, 9,20, Cristian Abdala a 125 milésimas, y el resto arriba del 1,28, pero no muy lejos, a 3 décimas y fracción, López 4 y fracción Abdala, y a 5 décimas, medio segundito, Matías Ruiz. Después venía Pablo Pires, Emanuel Abdala, Juan Pide Archivio, Félix Arran, Santiago Acevedo, hasta ahí los 10, cerrando Alberto Pinto Victorino, José Salgueiro, Bruno Taureli, Darío Yavedoni, Martín Ebene, Marcos Panquilito, Ariel Abdala, Fabio Islas, Javier Augul, Martín Rodríguez, llega a los 20, Darío Espina, puesto 21 y se va a ir al podio en esta final que tenemos en pantalla. Cierran Vicente Pachman, Daniel Jones, Fabricio Villoldo y Alejandro Castagnoli, los 25 que lograron clasificar. Fueron 26, pero fue excluido Sebastián Carvalho, perdón, por transitar a marcha, lenta por el radio de giro. Algún muchacho pudo haber estorbado con esta situación y el comisario deportivo tomó la medida que acabamos de mencionar. Y la super, instantes después de esta clasificación, fue para Fabián López, 1'28", 163 a 2'44", quedaba Cristian Abdala en el segundo lugar, tercero se acomodaba Juan Corchuelo a 3'41", el cuarto era Sandra Abdala a 6'29", y quinto, Matías Ruiz a 6'33", ahí ajustado en el cuarto y quinto lugar. Más tarde, ya en el día domingo, las series. En la primera, Emanuel Abdala lograba establecer lo que parecía más normal que su clasificación, rara, por cierto, del día de ayer, despejando dudas en relación a su estado de ánimo y a lo que podía influir esto en su andar, que era uno de los factores que podía llegar a mortificarlo en este domingo. Pero lo que lo mortificó esto que tenemos en pantalla realizada. Ahí vemos el momento exacto en el que hace abandono de la competencia con un auto que dijo, no va a pasar. Se quedó con la serie, decíamos, el Manu, Félix Arrán fue el segundo a 1'5 del ganador. Juan Corchuelo tercero, cuarto terminaba Darío Espina, recuperando mucho de lo que no le había dado la clasificación. Quinto, Ariel Abdala, sexto, Matías Ruiz, séptimo, Alberto Pinto, Victorino, octavo, Daniel Jones, noveno, Javier Augul, décimo, Alejandro Castagnoli y décimo, primero, Bruno Taurelli, los que completaron las cinco vueltas. Con giros menos, Fabián López y Martínez B. Félix Arrán fue el récord, 1'28", 129, el mejor tiempo entonces de esta batería. El segundo parcial va a quedar en manos de Cristian Abdala, como les decíamos en el comienzo, Sandro Amtala era el segundo, fíjense cómo venía para ellos todo redondito, con la victoria de Manu en la primera serie y el 1'2 aquí en la segunda batería. Tercero iba a terminar Pablo Pírez, cuarto, Juan Pidarchivio, quinto, Marcos, Juan Quinto, sexto, Darío, ya Bedoni, el ex bicampeón del turismo pistas en la 8.50, otro ex que sigue andando y muy bien en el 8.50, Fabio Islas, otro ex, no, este tiene el 1 todavía vigente. Vicente Pachman terminaba, mi amigo, en el octavo lugar, Sebastián Carvaldo lo hacía en el noveno puesto, décimo, finalizaba José Salgueiro en su retorno a la categoría y a la actividad. Santiago Acevedo décimo primero, hasta ahí los que completaron las vueltas del ganador, con giros menos, Fabricio Villoldo y Martín Rodríguez, como un solo recargo para la máquina Villoldo, por falsa alargada, cinco segundos, que no, varió demasiado, lo conseguió una vuelta. Pablito Pírez, el récord de vuelta, 1'27", 9'18". Y ya estamos en esta final, prácticamente se las conté todas. Juan Corchuelo se va a quedar con la victoria, Juan Pidarchivio con el alegrón, para él de ser el mejor posicionado del equipo, Juan Carlos Cesté, a la hora de la dedicatoria. Tercero terminó, satisfecho, por cierto, claro. Darío Espina, cuarto, Cristian Abdala, ya les dije lo del carrerón. Después vendría Sandro Abdala en el quinto lugar, posición alguna que perdió en una visita complicada allí, en la cabecera, en la curva del hongo, ya la vamos a ver en pantalla. Darío Abdala fue el sexto, séptimo, terminó Martín Ebene recuperándose, también Martín Cho, el excampeón de la categoría, después de alguna complicación en la serie. Darío Llavedoni, octavo, noveno, finalizó en definitiva con el envión Félix Arranz, y décimo, Fabio Islas, hasta ahí el reparto de puntos de esta sexta fecha. Bruno Taurelli, décimo primero, décimo segundo, Fabricio Villoldo, más atrás Javiera Ugul, Pablo Pírez, terminó en el décimo cuarto puesto, complicado también, con un neumático, Sebastián Carvalho terminó décimo quinto, Vicente Pachman décimo sexto, en el total de vuelta del ganador, al igual que Alejandro Castagnoli, con giros menos, Marco Panquilto, José Salgueiro, Alberto Pinto, Emanuel Abdala, Matías Ruiz, Santiago Acevedo, Daniel Jones, hubo un recargo para la máquina número 116, Vicente Pachman, para devolver el puesto al auto 82 de Sebastián Carvalho. La técnica, hay que decirlo, no arrojó novedades, por lo que todo lo que les acabo de contar, está absolutamente confirmado oficialmente, para que los muchachos ya sumen sus puntos de campeonato. Cristian Abdala, el más veloz, si hablamos de récord de vuelta, lo logró con un tiempo de minuto 27 segundos, 494 milésimas, un tiempo que le permitió quedarse con este halago, cuestión que lograba en el octavo giro de esta prueba, pactada a 12. Señoras y señores, linda carrera con momentos emotivos que se vivieron a lo largo del fin de semana, pero creo que la categoría en conjunto le rindió un lindo homenaje al preparador campeón, que tiene la especialidad, va en busca al equipo de conservar esta cuestión, a ver si el 1 sigue siendo para un auto de su concepción. Desde aquí, una vez más, el saludo, el cariño, el afecto a su familia toda, a su hija Aldana, a su mujer Viviana, a su hermano, a sus amigos, a los pilotos de su equipo, y a todos aquellos que han sufrido, y sé que son muchos, la partida de Juan Carlos Criani. Los muchachos del gol, le rindieron un grato homenaje con esta carrera, señoras y señores, más imágenes y las voces de los protagonistas del podio, en esta fecha 6 de campeonato. Pensaba hacer una nota diferente, pero bueno, también te tengo que preguntar, ¿qué pasó, Manu? Sí, la verdad que veníamos bien, haciendo una linda carrera, venía penando mucho por derecho, la verdad que los chicos tienen unos misiles, hay que felicitarlos por los motores que tienen, y nada, saliendo de las dos, me hizo una fallita y se paró, no sé qué habrá sido, pero evidentemente, algún problemita en el motor tuvimos. Bueno, el regalo estuvo, de todas maneras, en este fin de semana, ahora pensan en el campeonato. Sí, sí, el regalo que él quería era el campeonato, así que vamos por eso. Ahí está Manuel Ataladero. No se dio el resultado esperado, pero entregaron todo, como siempre. Sí, 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 fuimos a todo o nada, así que bien, bien por el campeonato, por los puntos, así que no se le puede pedir más, creo que ahora quedé puntero yo, así que vamos al objetivo ese, de hacer el 1 o 2 en el campeonato. Lo hablaba con Manu en algún momento, más allá de la celebración a la hora de la serie, que un poquito el gran regalo que le quieren hacer, es el campeonato por ahí, si no se da la carrera, bueno, no importa, en esta carrera particularmente, que fue tan especial. Sí, 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 pensé antes de la final que se podía, porque largábamos los tres, pero no sé qué problema tuvo Cristian, cuando salimos a engrillar, creo que quedó en tres cilindros. Bien, el resultado es el que venimos a buscar, sumar puntos, pero si se daba, quedar en el podio, olvidate, iba a ser espectacular. Y fue una carrera que además, tuvo también cierto intercambio de pintura, pensé que casi en la cuatro iba a terminar mal esto. No, no, yo me la iba, me la tiré a Corchuelo, y se cerró, levanté, levanté, porque si no iba, 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 iba a quedar afuera, así que, pero se abre mucho, no mira para atrás, pero realmente bien, bien, es feliz, no se le puede pedir más, es lo que vinimos a buscar. A pensar en Comodoro. Buenas tardes, Valentín, cerramos un buen fin de semana, estábamos complicados en la clasificación, hicimos un repaso general del auto, y en la serie pudimos avanzar, nos dimos cuenta que el auto había reaparecido, así que, nada, afrontamos una final con expectativa, y pudimos estar en el trencito de punta, y hacer lindas maniobras, estar involucrados ahí, esperándola un poco, porque venían andándose duro adelante, los muchachos, así que... Y ahí atrás sabías que, de alguna manera, que el auto te iban a dejar para vos, ¿no? Había que cuidar el auto, tratar de llegar a las últimas vueltas, porque por ahí cuando se dan carreras muy friccionadas, los autos se desgastan más rápido, entonces por ahí habría que, había que cuidar el auto, como para llegar a las últimas vueltas, por ahí con un poquitito más de resto. Festejalo, celebralo, y disfrutalo con el buen resultado de Pablo ahora. Bueno, esperemos, vamos a ver la carrera de Pablito, así que, gracias a vos, a mi señora, a mi nene, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a Cachito, el correntino, a todos los que apoyan este proyecto, y agradecerle infinitamente, que en esta época difícil, siguen apoyando, que nosotros podamos estar participando, y disfrutando lo que nos gusta. Juanpe, felicitaciones, lo festejaste, como si hubiera ganado un campeonato, casi, sí. Sí, porque era el regalo que había que dar la Juanca. Yo sabía que cuando se queda Cristian, y cuando lo veo quedarse a Manu, teníamos que terminar entre los tres, porque hicimos todo este esfuerzo, para por lo menos subir un auto arriba del podio. Una lástima lo de Sandro, que después se toca, pero bueno, hicimos, cumplimos de alguna manera, es ideal hacer el 1, 2, 3, 4, 5, pero bueno, ya va a llegar, y vamos a darle el regalo en serio, porque yo quería festejarlo, más que nada por toda la familia Crestef, y la familia Sastre, y bueno, toda la familia Abdala, mi familia, estamos todos, la verdad que destruidos, pero vamos a sacarlo para adelante, con mucha garra, porque sé que Juan Carlos, se querió así, así que la verdad que en ese sentido, estamos cumpliéndole. no tengo ninguna duda, que lo personal debe ser muy importante para vos, porque la tendencia general, con lo de Juan Carlos, fue Abdala, quizás, no digo que no nos acordamos de vos, pero en algún caso, quizás la gente ha sido ingrata, en no reconocer, que también hay otra gente, a la cual, en la cual estaba, con la cual estaba involucrado, también Juan Carlos, y te tocó por el destino, ser el mejor posicionado. Sí, bueno, una realidad, la verdad que, nosotros por ahí, no dentro del equipo, sino, fuera por ahí nos vemos relegados, pero somos una familia, yo te lo repito, yo estoy totalmente agradecido, a la familia Abdala, que ellos, nos incluyen a todo el grupo, que somos nosotros, y eso lo creó Juan Carlos, así que, por lo menos seguimos, con ese mismo concepto, que es lo ideal, y sabiendo que las cosas, se logran, laburando, como laburaron los chicos, estos últimos días, después del tremendo bajonazo, que nos agarró, estuvieron toda la semana, Maxi, Leandro, Nelson, y toda la gente, la familia, poniéndole, el pecho a la bala, porque la verdad, que difícil arrancar, así era nada, pero bueno, yo creo que cumplimos, y que Juan Carlos, está contento de arriba. Disfrutalo mucho. Dale, gracias, vamos a agradecerle, a mi viejo, a familia Cresté, a familia Abdala, familia Sastre, Nelson, que ahora, ahora es un pie firme, en todo este movimiento, a Marcelita, a Dani, a Aldana, a Vivi, a mi tío Tano, a todos los sponsors que ayudan, a Max, a Recefrenos, a Marcos Servicios, a Don Balón, a la organización VIP, a Sac Repuestos, a Man Parabrisas, a Miguelito, y a toda la gente, que colabora, que siempre está, que la verdad, que se hace muy difícil, pero estamos firmes. el flamante ganador, de esta fecha 6, de campeonato, flaco, tremendo, mirá el alegrón, que te diste, mirá como te cambia la cara, desde allá, te tomó la cámara también, muy contento, muy contento, muy contento, Valentín. Bueno, pero pará, hay una carrera que me la tenés que contar, muy contento. Esperá, que estoy buscando al pato, que el... Está buscando al pato, el pato está complicado por todos lados, a ver dónde está el pato, a ver dónde está el pato, vamos con el pato, vamos a buscarlo al pato, ahí está, pará que le está, pará que primero, lo primero... Ahí está, el abrazo con el pato, el vencedor de la victoria. No tengo ninguna duda, bueno, flaco, está bueno también que demuestres esto, ¿no? Buscás al amigo para festejar antes de cualquier cosa. Sí, busco al responsable, de que el auto ande como anda, es un misil, es impresionante, la esperé, la esperé, y bueno, pasó lo que pasó, ¿viste? Qué linda carrera, hermano. Sí, estuvo bueno. ¿Qué pasó lo que pasó? ¿Qué pasó? Porque de acá había una nubitita de tierra, que no sé qué pasó. No, ganaron los buenos, eso pasó, me pegaron de todos lados, en muchos lugares, y ganaron los vuelos al final. loquillo, bien. Alejandro Conte, festejo el saludo, está muy contento, bueno, está bien, algo debe querer decir esta victoria, ¿no? Sí, sí, que el amor vence al odio, y que ganaron los buenos. Esas dos cosas, anotarlas. Bueno, sí, parecía que se podía llegar a complicar la carrera, la pasamos muy bien nosotros afuera, pero conociendo cada uno de ustedes, los que los conocemos, estábamos con los dientes apretados, y ustedes ahí adentro también. Sí, sí, a full, yo al tener a Piri y a Ranz adelante, estaba tranquilo que ellos, no me iban a hacer ninguna mala, y yo ninguna de ellas, pero bueno, atrás se venían tirando con todo. Y la cosa casi no termina bien ahí en la 4, por lo menos lo que alcancé a ver de frente, cuando te queda el auto medio cruzado del costado. Claro, ahí, dos veces allá, en la final de la 1, y bueno, después se vean las cámaras, pero, viste, la ganaron los buenos, vos acordate de eso. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? La verdad que, en primer lugar, se lo dedico a la familia de Crestev, y después al Pato, a mi novia, a Ricky Chahín, a Mache, que vinieron a todos los muchachos, y al viejo de Vena igual, al viejo de Vena. Listo, andá a disfrutar, loco. Te agradezco mucho. Ahí estamos, señores, con Juan Corchuelo. Auspiciado, este programa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!